¡Aplausos! 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 ¡Vamos el culo con este sistema! ¡Que no, que no, que no, que no nos representan! ¡Que no, que no, que no, que no nos representan! ¡Que no, que no, que no nos representan! ¡Vamos el culo con este sistema! ¡Que no, que no, que no, que no nos representan! ¡Que no, que no, que no nos representan! ¡Que no, que no, que no nos representan! ¡Que no, que no, que no, que no nos representan! ¡Es una crisis! ¡Es una etapa! ¡Que no nos representan! Que no, que no, que no nos representan Es muy bueno ¡Muchas gracias! ¡Manos arriba! ¡Esto es un rescate! ¡Muchas gracias! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido!